Música Juegos inflables, pintacaritas, peluquería y un entretenido show fueron los ingredientes para dar vida a Maipú, barrio feliz una iniciativa ejecutada por la Dirección de Desarrollo Comunitario que tiene por objeto entregar a los vecinos una alegre tarde en familia Me parece bien, si, que vengan aquí al barrio Bueno, esto me gusta lo otro, pero me gustó todo, ahora voy a jugar a la tripe Muy bien, muy bien, espectacular Los asistentes recibieron el saludo del alcalde de Maipú quien aprovechó la instancia para hacer un importante anuncio en directo beneficio del bolsillo de los maipusinos Hemos considerado importante traer esta actividad de barrio feliz porque nos acerca a los vecinos porque además hemos comprometido la palabra con un tema fundamental como es el tema de los derechos de aseo y vamos a poder decir los próximos días que vamos a cumplir esa palabra para muchos vecinos de este sector yo creo que es una gran noticia para ellos que va a significar un impacto importante para el presupuesto familiar La gente se molesta porque el municipio no se acerca a la comunidad y esta es una de las instancias para que vean realmente la problemática que hay en las villas Esta atractiva iniciativa se desarrollará en distintos lugares de la comuna La gente se hace un poco más grande 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 Y se hace un poco más grande Gracias por ver el video.